Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que la estén pasando muy bien Vamos a jugar un juego estúpido que nos acaba de recomendar El paso Vamos a ver de qué se trata Mesa 74 En el código Concha Ya va, ya va, esperate Ya están listos todos Ya estoy aquí, estoy confundido Mira, aquí dice, introduce el código de la sala para unir Juego de unas cuantas latas Oooooooooooooh Dale, yel, dibuja No, no digas lo que te toca Dibuja Un lápiz No, no, gafo Un lápiz Listo Eh... Pero no lo digas, dibuja Pero ¿Qué es eso? de esta galleta que manda mi padre que caiga en esto es que a mí ya se ha encontrado más sencillo pero no lo diga estamos yo que tengo sí estamos grabando sí sí a 19 18 17 16 orlando es que adivinalo tú es esta escribelo con ese ah bueno pues nada adiviname esto a quién le toca chavo no dibujo una pija a mí a mí a mí a mí adivinen pues no es que esto es un imonador lo que esto ya me estoy sofocando un orinal un dedo una poceta una puñeta el obelisco es una mano ah que es esto cual es este dedo es el pulgar escríbelo gel 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 dale pues ayuda ay yo coge es para ti comido una tortita con chocolate bueno deja de follarte los panes que es una caja golpeada hoja la cara de gelsin una mancha la cara de gelsin una hoja es que se acaba el tiempo chamo si dice dildo venga tío ya lo tengo dedos si lo dije yo cuando alfonso ya que avanzo mi video quien va a ganar no yo lo dije primero mira yo gané va ganando tu mira ojalá te vio los negros un chombro bien negro que es eso engañate eh que es eso pollo es que no se sartén no eh similar no es caldero es una similitud a sartén ya comienza el 6 es casi y te lo muevas es como caca no 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 es con 6 y termina la espera hablen y con 6 termina la y termina la que significa esto ajá que también se usa cacerola gelsin como guarimba o sea tan 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 que significa esto cacerola gelsin no lo diga 223 jelsin te voy ganando yo voy ganando yo nada yo llevo 203 223 cacerolazo no me he dado cuenta o buena hora gelsin cacerola cacerola cacerolazo mira full yo te dije ok cacerolazo ay loca cacerolazo ay no digamos eso ante los suscriptores un negro es un negro ajá vamos otra vez un negro con una batata torcida ay que ya está la boca antes que puedes cambiar yo te jelsin es un negro es un negro dale orlando ajá ee es la macana de un negro negro güey nadie una empresa de auto que rime con negro coño orlando que dijo jossi 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 es una es una empresa de auto coño una empresa de carro que empieza a poner m Ah, que empieza por una M, ah, que empieza por una M, ah, que empieza por una M, ah, con M, con M, una empresa de carro, no sé, no se me ocurre, nada, con la, con la, con la. Es una marca, en vez de estar con M, de carro. Ahí digo. Venga, 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 ya me lo viste, fue. Buara, ustedes sí son panfilos, hombre. Yo la divino, no sé, no sé, me ríe. Ya estás pasado. Es que, es que, ya sí tiene falta de pene. Mercedes, nah, buara. No, 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 dijiste, emprendedora. Buara, buara. Cero, cero, cero. Empresa de auto, cuatro, tres, dos, una. Nah, esto si eres quedado, chamo. Empresa de auto, una marca. Ay, tío. Una narga, la narga de Fonse. Mira, 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 mira. Mira. Sí, vamos, vamos. Deja los pene. Dale pene, dale pene. Un pene recto. Un pene recto. Una narga, la narga de Alexis Texas. Un pene recto. Un pene. ¿Qué? Ya ven, ya ven. Ah, ya va. ¿Qué? Ya ven, ya ven. Ya ven. Ya, ya, ¿qué es esto? Un pene. No, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Cabeza. La venita, la venita. Ya, pero yo quiero dibujar. Cabeza. Coño, ¿cómo dibujo esto? No, esto está muy arrezo, loco. Yo dije que concha, chico. Es que no sé cómo dibujarlo. Concha, loco. Yo lo dibujo, hago así de broma y intenta... Rápido. Ay, no. Ay, marico, me estoy llenando. Chamo, este es muy bueno. Chamo, dale, pey. Si no... Pero si, vamos a hacer una broma ahí. No sé, algo. Dale la primera letra. Chamo, yo como que busco mi mouse en la computadora. ¿Tú qué? Mi mouse. ¿Qué le pasó a Orlando? Orlando ante era feo y ahorita... No. Bueno. ¿Qué qué? Agua es más que ojero. Camburo. ¿En serio? ¿En serio necesitas más ayuda? ¿Camarero? Da, usted se hizo un gajo. Ajá, ajá, ajá. Ya, ya lo tengo. Camburo. Camburo. Ya escribe el carnavur. Escribe el carnavur. Ay, yo cojo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cambio. Chamo, loco. Estoy todo lagueado. Sí. Parale de mi miedo. Estoy excitada. Ay, no se van a poner como el vlog. No se van a poner como el vlog de Navidad. Nah, guano. Está... Nah, guano. Esto es lo difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paralelepípedo. No, más chamo, yo me acuerdo cuando... Cuando bichaba eso con Pipo. Ah, ¿viste? ¿Cuántos lepes no llega a comer de mi mamá? Ya, más que es esto. ¿Qué es esto? De... De caní mal, de caní. Una sartén. Ay, ya, a ver, allá. Esto es... Esto es un tipo de carne, ¿verdad? De carne. De carnet. Chamo. Un tipo de carne, ¿verdad? Y no es de la vaca. No es de la vaca. De cabeza. Ah, sí, pero... Es de cerdo, pero... No es de... Churrano. Sí, es carne y no es de la vaca. Chuleta. Chuleta. Pequeño. Ah. Y es pequeño. Cerdo. Ajá. Chuletita. Ajá. Marrano. Ah, sí, pero... Ah, son de cerdo, pero... Ajá. ¿Qué es? Chul... Chuleta. Es que hay... Es brava escribir. Chuleta, muy pequeña. Chuleta. Chuletón. Lutatí... Chuleta pequeña. K. Chuleta. Le digo pequeño, es que yo es chuletón. Chuletica. Chuluta. Chuletilla. 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 Chuletica. Chulita. Chulita. Es muy chiquita. Y son varias. Chau, es que mi internet está todo blagueado. Con doble L, cuerda imbéciles. Chuletilla. Ay, es todo un punto. Chuletilla. Chuletilla. No sé qué le pasa ahí en la computadora. Primero ahí estoy escuchando con los audífonos y llegó sin audífonos. Epa. Ah, ya, ya. Premio. No sé. Sí. A ver, ¿qué es? ¿Se usan en los años de... ¿Está dibujando? Hoja. Hoja. ¿No? Papel. De los discos de acetato ¿Cómo se llama el artefacto? ¿Dónde tocas? A ver, ¿qué es eso? Si usaban en los años de... Si dibujaras bien, tal vez me ayudan Es como un radio De los discos de acetato ¿Cómo se llama el artefacto? ¿Dónde tocas eso? Está bien, está buena ¡Ah, me faltó la de eso! ¡Gelsin! ¿Cuál es este artefacto? ¡Un tocadisco y beso! ¡Pero un tocadisco y pegado! ¡Tocadisco! 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 ¡Nah! ¡Chao! ¡Ajá! ¡Chamo de caballeros! ¡Queremos un fuerte aplauso al artista! ¡Chamo! ¡Dibujas siempre hasta en el grado! ¡Hola! ¡Ay, Chamo! ¡Eres bello! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Dígame! ¡Eres bello! ¡Eres bello! ¡Chamo! ¡Me escuchas diciéndome que soy... ¡No! ¡Más! ¡No! ¡No! ¡Lah…!...luh… ¡argento… ¡piú ¡ay! ¡Cuál dató! ¡Vá! ¡Eres bello! Ah, ¿cómo se llama esto? Ya va, estoy buscando el link No, chau ¿Cómo se llama esto? Fija ¿Cómo se llama esto? Fija ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Llamo Era Tarjeta ¿Hace la tarjeta? ¿Tienes vienen del banco? Sí ¡Gracias! ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!